Quiero darle la bienvenida a Adrián Baca, al amigo Adrián Baca, que es el gerente del Megacenter, que es el sitio en el cual están las oficinas del CEGIP en Tarija. Bueno, ya sabemos que el Megacenter es el complejo comercial más grande de nuestra ciudad. Adrián, ¿me oyes? Adrián, parece que no me oyes, está distraído, no va al barbero hace tiempo, está con barbita. Pero a ver, Adrián, no te estamos escuchando, ¿estás con el sonido muteado? No, Rodri, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Primera vez que te veo con barba de mucho tiempo, Chem. Sí, pues la cuarentena nos ha obligado a hacer algunos cambios ya en la imagen, Rodri. Te has, te has, tienes que afeitarte, has envejecido unos añitos, te quiero decir. Bueno, escúchame, Adrián. Sigo tan rico. Ah, bueno, Adrián que es amigo, ha actuado en nuestras películas, bueno, amigo del canal también, y es ahora gerente del Megacenter, bueno, desde hace bastante tiempo. A ver, ¿cómo, qué pasa, Adrián? todos los días para nosotros es terrible tener que mostrar las tremendas colas que se dan en el CEGIP desde el amanecer todo el día y no mejora, ¿no? A pesar de que se han tomado medidas como que, por ejemplo, creo que se ha prolongado la vigencia de carnets vencidos hasta el 30 de marzo, por ejemplo sin embargo, sigue habiendo colas terribles. ¿Cómo viven ustedes esto? Bueno para nosotros, Rodrigo no es malo tenerlo al CEGIP en nuestro centro comercial más bien nosotros le ayudamos al CEGIP a brindar un servicio de calidad que la gente esté sentada, que tenga acceso a baños, que esté en un lugar higiénico que esté sanitizado, que cumpla con todas las normas de bioseguridad dentro del complejo pero fuera del complejo Rodrigo escapa ya nuestra buena voluntad escapa ya nuestras manos la verdad que fuera del complejo se ha convertido en un mercado persa vendedores ambulantes comideras los que venden las filas para los tickets se ha instalado un negocio por ejemplo si tú preguntas ese negocio de los banquitos son de diferentes señores que los alquilan entonces se ha generado un problema hemos también recurrido a la intendencia la intendencia no hace absolutamente nada hemos mandado tres cartas parece que la alcaldía ha perdido el rumbo lamentablemente no tenemos quizás una autoridad visible lamento esa situación ojalá que se ajusten las riendas pero no tenemos también esa ayuda externa que sería la alcaldía pese a que se ha solicitado la intendencia con tres cartas con tres cartas y bueno no lo hacen también se ha solicitado y he llamado a mi amigo del COE a del Belgara para que nos ayude con la fila afuera no me contesta el teléfono lamentablemente entonces es una situación bastante complicada la que tenemos como tú puedes apreciar en las imágenes Rodrigo la aglomeración de gente es totalmente insalubre y más ahora en este rebrote donde la situación está muy muy complicada de contagios en Tarija y bueno ya escapa nuestra buena voluntad ¿no? se le ha solicitado al CEGIP que por favor a partir de las siete y media ocho de la mañana comience a entregar los tickets para que la gente pueda para que el usuario del CEGIP pueda quedarse ya las personas que realmente van a ser atendidas y las demás personas vuelvan en el transcurso de la tarde que también entregan fichas para la tarde lamentablemente no tienen personal o no lo hacen también se les ha mandado dos tres cartas al CEGIP porque bueno el CEGIP viene nueve menos cinco nueve menos diez de la mañana y apurados comienzan a a entregar los tickets para la atención y se genera todavía un mayor conflicto entre la gente cuando ese conflicto podemos resolverlo mucho más temprano entonces nosotros por norma abrimos nuestro complejo para el CEGIP a las nueve de la mañana desde las nueve de la mañana hasta la hora que ellos requieran quedarse ¿no? entonces esa es esa es nuestra situación Rodrigo yo no puedo meterme en el en el trabajo del CEGIP ahora es una institución pública ¿no? yo sé yo sé Adrián por supuesto el CEGIP es una institución pública pero algún momento no has conversado con los responsables del CEGIP solo para preguntarles ¿qué pasa? porque yo no entiendo Adrián de verdad yo no sé si vos te acuerdas hace unos cuatro años cuando recién se creó el CEGIP no me acuerdo cuánto cuatro o cinco años de verdad funcionaba bien todo el gran comentario es decir vos vas a sacar tu carnet y en una hora máximo dos horas ya está resuelto lo mismo el brevet ¿no has conversado vos con el encargado regional o no sé el encargado nacional preguntarles ¿qué pasa? como como complejo Rodrigo como megacenter con los directos el director o los directores del CEGIP siempre se ha tenido una magnífica conversación encuentro para resolver los problemas hemos tenido una coordinación genial yo no sé qué ha pasado el año pasado Rodrigo yo no sé qué ha pasado el año pasado es más de toda la de toda la gestión anterior hemos estado cuatro o cinco meses en cuarentena han tenido digamos siete meses relativamente de trabajo pero yo no sé qué ha pasado yo he tenido anteriormente he trabajado con dos directores del CEGIP excelentes una coordinación increíble no teníamos ningún problema el año pasado pese a que cuatro o cinco meses hemos estado cerrados todos no sabemos qué ha pasado con el CEGIP no se ha podido tener una coordinación buena tenemos un nuevo director que es el doctor guía que realmente le está poniendo mucho empeño muchas ganas a lo que es esto tratar de solucionar pero creo yo que en el corto tiempo que está se está readecuando entonces eso habría que ya preguntarle realmente al CEGIP qué es lo que está pasando por qué no puede hacer cédulas por qué no puede trabajar más rápido como te digo Rodrigo antes era antes venir a sacar un carnet a sacar un brevet venías en familia hacías vida familiar te quedabas en el complejo ahora venir a hacer un trámite de estos es engorroso entonces ya ni siquiera quieres visitar el complejo ¿no? entonces tenemos que tenemos que ver estas falencias y realmente hablar con el director del CEGIP y decirle oiga ¿en qué lo ayudamos? ¿qué está pasando? ¿cómo lo ayudamos como sociedad? ¿no? porque creo yo que le han dejado una institución por el suelo una institución que realmente estaba muy bien ¿no? Bueno ahí está Adrián Baca Selma Segarra Bueno lamentablemente este tema de lo que está ocurriendo en el CEGIP preocupa a muchos evidentemente estamos de acuerdo con lo que indica Adrián respecto a que no pueden discutirse en las gestiones que deberían llevar adelante por ejemplo el tema del municipio que debería regular el tema del CEGIP que debería organizarse nos ha hablado de otros aspectos como que estarían vendiendo tickets afuera es lo que quisiera saber por qué el tema de las personas que alquilan los banquitos bueno la gente ha visto la manera de generar otro tipo de movimiento pero lo que realmente nos preocupa es la cantidad de gente que se reúne allí afuera de las instalaciones del megacenter no solamente estamos hablando Rodrigo de que allí está el CEGIP estamos hablando de que allí hay una farmacia hay un supermercado hay otro tipo de actividades que congrega la participación de muchas personas en esta en esta época de pandemia bueno ¿cómo están las otras actividades del mega Adrián? muy bien la verdad que nosotros nos estamos volviendo a reencaminar ha sido un golpe muy duro la pandemia querer volver a una cuarentena rígida lo veo muy complicado porque como sector privado somos los más golpeados entonces hay que readecuarse la verdad que el cine está trabajando muy bien en nuestro patio de comida se está reactivando viene ya la gente vienen los usuarios el público estamos de nuevo con ¿qué locales hay en el patio de comidas? sí, yo quiero saber cómo se resuelto el conflicto que había antes de la pandemia con el tema de los locales había un conflicto con los locales ¿te acuerdas? ¿no es cierto? sí ¿cómo se está reactivando? bueno ha habido un conflicto que se ha resuelto de la mejor forma posible en la CAINCO lamentablemente nos hemos tenido que ir a la vía jurisdiccional en este caso el arbitraje y la conciliación entonces ahí se han depuesto las posiciones y se ha llegado al mejor entendimiento posible era algo que tenía que pasar y que está vinculado a nuestros contratos ¿no? ¿son los mismos locales los que están ahora? sí Toby reanuda sus actividades yo creo que hasta el día 10 de febrero tenemos una nueva dos nuevas franquicias que se llama La Cueva The Grill Room también están trabajando también otras otras franquicias en entrar que se llama Dinos y otra que no está por confirmar el nombre hasta el día de hoy pero que ya están ya van a comenzar a realizar sus trabajos este fin de semana de adecuación entonces son son cuatro franquicias nuevas que están llegando a la ciudad de Tarija dos que ya están funcionando tenemos Coleson tenemos Flavor entonces está reactivado en un diríamos 70% el patio de comida que eso nos llama poderosamente la atención pese a que hemos tenido un decrecimiento económico muy fuerte y de nuevo se está apostando por el crecimiento empresarial en Tarija y más que todo en el complejo Megacenter entonces en ese aspecto estamos muy muy contentos ¿se están pasando películas en las salas? claro que sí Rodri más bien tendríamos que hacer un ciclo de películas tarijeñas por favor vos además eres actor de todas las películas por favor te ruego en La Huerta en Día de Boda Historias de Vino organizamos un ciclo de las películas tarijeñas Adrián Bach pero de una Rodri sabes que tu espacio está aquí en Megacenter urgente urgente bueno a ver me acaba de llegar un mensaje de la peluquería Don Mauro dice que te ofrecen intercambios si es que quieres afeitarte Adrián mira Rodrigo mira tengo como una pandemia y media y recién he llegado a esta parte de la barba por Dios creo que creo que ha sido uno de los mayores logros personales tener esa barba así de larga siempre tenías vos antes la imagen de ser un chico joven no es cierto bueno con cierta habilidad además para la conquista ahora ya te has encanecido has envejecido ya ya pareces señor no es cierto un abogado de esos mayores te digo como amigo de verdad Adrián como mi como mi director y mi asesor de imagen Rodrigo voy a tomar mucho en cuenta me voy a personar por tus oficinas por favor un buen un buen un buen aspecto en este tema bueno tienes la oferta de la peluquería Don Mauro barbería en realidad para que te hagan un afinado gracias Adrián Vaca vamos a hacer Adrián Vaca además mucha gente que no lo conoce como Adrián nuestro amigo Garrafa Garrafa Vaca vamos a hacer conejitos para que mejore la tensión el CEGIF la gente deje de sufrir tanto realmente muy muy dura la cosa Robri ese es lamentable la verdad que yo llego todas las mañanas aquí y ver la gente que tiene que estar peregrinando esta situación es alarmante más aún en esta época donde realmente tenemos que cuidarnos pero también habría que ayudarlo al CEGIF entonces habría que ayudarlo a ver cuáles son sus valencias y que la gente también comprenda que hay horarios establecidos y también existen otras dos sucursales del CEGIF que quizás no están siendo publicitadas ni promocionadas entonces hay que hacer un descongestionamiento de la gente pero